El objetivo de la promoción de Noirve fue el de dar respuesta a las necesidades planteadas desde los ayuntamientos de Azpeitia y Beizama por un lado y Etorlur por otro. Entre los objetivos de Etorlur se encontraba la construcción de viviendas y los ayuntamientos mencionados mostraron su intención de llevar a cabo acciones para revitalizar Noirve y para ello vieron la conveniencia de construir viviendas. Así se derribó la antigua casa de camineros y en la parcela que ocupaba se construyeron seis viviendas adosadas. Las obras comenzaron en agosto del 2006 y finalizaron en el 2008. Para poder comprar las viviendas los interesados debían cumplir unos requisitos, mencionar que uno de los requisitos más importantes era que esta vivienda fuera destinada a primera vivienda. En 2009 de estas seis viviendas se vendieron tres. Hoy en día las tres restantes se ofrecen en alquiler.